Estamos con Raquel Huenchul, quien es una vecina del barrio Esperanza, que anoche vivieron momentos de zozobra, cuando el interior de una vivienda tomó fuego. Raquel, buenos días, gracias por atendernos. Primeramente, ¿cómo se encuentra el joven que quiso ingresar a recuperar algunos elementos y resultó con algunas quemaduras? Sí, buenos días. Sí, ahora Nico está un poco mejor. Está muy mareado porque se quedó sin oxígeno, vamos a decir, con el humo y todo. Lo llevé ahí a la salita, así que lo curaron y está un poco dolorido. Alcanzaron a sacar al sobrinito, menos mal, un nene de cuatro años, pero la vivienda se quemó, la habitación toda, entera. ¿Nicolás tiene las manos quemadas al intentar sacar a su hermanito y algunas cosas dentro de la vivienda? Él tiene las manos quemadas por querer apagar el incendio, ¿no? Había poca agua, esa hora a las tres de la mañana, con la helada que cayó, y la desesperación, ¿no? Que no se queme toda su vivienda. ¿Los bomberos llegaron rápido? Y los bomberos llegaron cuando ya estaba todo apagado, ellos apagaron como pudieron. Y la policía vino, pero no aportó nada, vamos a decir, porque los vieron con desesperación, dicen, ayudaron que se iba a apagar el incendio. Más allá de su trabajo, pero tienen mucha bronca los chicos porque era como que ellos estaban riendo. Y creo que en una situación de esta no era para reírse, ¿no? Yo los conozco de chiquito y mucha tristeza porque vivimos muchas cosas juntos con ellos. Así que, nada. Raquel, ¿el incendio empezó por una estufa eléctrica que cayó sobre una cama? Creo que sí. Tenían un calefactor eléctrico y eso fue que se prendió fuego. ¿Y ahora necesitan de la solidaridad de los vecinos? Sí, por favor, si pueden colaborar con colchón, ropa de cama, porque se les quemó todo. Fue un desastre total. ¿A qué número se puede comunicar la gente para ayudar? Mirá, te podés comunicar a mi número que es 0495-914141. Y bueno, ahora vamos a tratar de sacar lo poco que quedó, lo quemado. Vamos a ayudarle a los chicos a limpiar. Por suerte fue una desgracia con suerte que ninguno de ellos se visten quemados. La parte de materiales, ¿van a necesitar algo? Se les quemó el techo, las paredes. Y las paredes, el techo. Y bueno, lo material va y viene, pero la vida de una persona no. Raquel, contanos un poquito, los dos chicos, uno menor y uno mayor, pero igual de corta edad. Más allá de las quemaduras, hoy están bien con esta situación de angustia, ¿no? Sí, están bien, pero la angustia, el susto no se lo saca nadie. Porque hoy en día está todo tan caro y de un rato para otro que se termine todo. Es muy triste porque yo ya lo viví. Raquel, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.